Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Bueno, buenos días. Te saluda Corina Garrido desde Lima, Perú. Muy agradecida de poder compartir con ustedes esta lección el día de hoy. Muchas gracias, Cori. Hoy toca la lección 62. Esta lección es tan hermosa que creo que es con que solamente practiquemos esta lección 62 ya, ya, ya lo es. Sinceramente esto es uno de los pilares de un curso de milagros, ¿no? Dice, perdonar es mi función por ser la luz del mundo. El día de ayer decíamos, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿cuál es mi función? Es perdonar. ¿Y qué es perdonar, no? Porque hemos aprendido del perdón desde el ego, ¿no? Pero bueno, ahora mi querida Cori va a explicarnos esta lección. Adelante, Cori, hermosa. Gracias, Jenny. En nuestro texto se nos señala que el perdón es lo que conduce a este mundo de las tinieblas a la luz. Y este perdón del cual estamos hablando, el perdón que surge de nuestro ser, de nuestra esencia, no es el perdón del ego, que es básicamente, surge de un juicio, surge de una posición en la que de manera egoica nos consideramos superiores o censuramos y condenamos al egoico. En el perdón de un curso de milagros, en el perdón desde la luz que somos, lo que hacemos es reconocer que hubo un error, una falsa percepción. En realidad, jamás, jamás hubo una ofensa real ni hubo una agresión real. Fue simplemente la fabricación o lo que nosotros consideramos era una fabricación, el significado que le habíamos dado. Mediante, mediante el perdón, volvemos a recordar la verdad acerca de nosotros. En tu perdón, por lo tanto, nos dice nuestro hermano Jesús, reside, reside tu salvación. Se nos invita a recordar que en todo ataque, cuando generamos o presenciamos un ataque, lo que se está en realidad, a lo que se está apelando es a la debilidad. Es presumir que hay debilidad en el hermano o en uno de nosotros. Y eso no es, sino lo más alejado a la verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos, Dios de donde emanamos al hacernos sus hijos, definitivamente nos dotó de su amor infinito, de su luz infinita, de su, de su, de su, de esa grandeza, de esa grandeza que brota del amor. Una grandeza que no tiene nada que ver con el ego, sino con la grandeza de lo, de lo magnificiente, de lo inmenso y lo inconmensurable que es el amor, el amor de Dios. Entonces, se nos invita a regocijarnos y a ejercer esta hermosa función del perdón, el perdón que reconoce que solamente ese ataque era una construcción, una fabricación de la mente, no era real. Y a través de ese perdón, cumplo como mi función de hija de Dios, mi función de hijo de Dios, porque somos la luz del mundo. Somos esa llama de amor que simplemente expande vida, expande felicidad, conforma el reino de los cielos, el paraíso ya acá. Acá, en mi esencia, en mi espíritu. Entonces, para el día de hoy se nos invita, en esta lección, a que cerremos nuestros ojos, de ser posible, ¿no? Y repitamos para nuestros adentros. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Cumpliré mi función para así poder ser feliz. Y qué hermosa, qué hermosa es esta parte, porque hay sentido, hay sentido en justamente cumplir esta tarea, esta labor, esta misión, este plan de Dios para nosotros. La de ser la luz del mundo y perdonar. Cuando yo acepto esta función que me es inherente por ser hija de Dios, es inevitable habitar la felicidad. Y entonces, en este plano, es posible transitar toda situación, hecho y experiencia, desde esa paz y desde la felicidad que es yo reconocerme en cada instante, en cada circunstancia. Que soy luz para el mundo y que mi perdón corrige las fabricaciones locas de una mente que era prisionera de su temor. De un temor que solamente surgía de la idea de la separación, más no de nuestra propia esencia real, auténtica, que es la de Dios. Se nos pide dedicar de uno a dos minutos y reflexionar sobre nuestra función, esta función del perdón. Y evitar la felicidad y la liberación que nos brinda esta conciencia de ser luz, evitar y expandir la luz y de otorgar y cumplir nuestra función de perdón. Y termina con una hermosa invocación y dice, deseo recordar esto porque quiero ser feliz. A mí me encanta, hermoso, 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 y se pasó la palabra. Gracias Cori, de verdad esta lección es una lección donde te da mucha libertad, te da mucha paz porque por mucho tiempo, por muchos años, hemos creído que existe la otra persona, que me hace daño, que me insultó, hacemos el papel de víctima. Y todo un drama y toda una historia, ¿no? Y después de haber llevado el curso de milarros, ya esta es la tercera, cuarta vez, Cori, yo creo que es la cuarta vez, ahora se convierte como en una película, ¿no? Cuando tú vas al cine y ves una película, vives el drama, termina la película y te dices, ya pasó, es una película, es una película. Y lo ves con gratitud, lo ves con amor, dices, wow, qué bonito, ¿no? Y ahora, no sé si te ha pasado, Cori, antes yo hacía el papel de víctima y muy víctima, muy víctima. Decías, yo es que soy así porque mi mamá me abandonó, porque mi papá me trataba así, ¿no? O porque mi hermano me maltrataba, ¿no? Y hacía el papel de víctima perfecta, era la mejor, yo creo, ¿no? Pero después de leer esta lección, entendí que mi vida fue perfecta. Decía, wow, ahora lo veo desde esa película que cuando termina la película, tú dices, wow, qué bonita la película. Y ya pasó, ¿no? Ahora lo veo con gratitud y digo, Dios mío, gracias, gracias por haberme puesto a tantos ángeles humanos. Hoy puedo decir gracias porque me di cuenta que yo fabricaba esas ideas erróneas, esas ideas que a mí me las vendieron, pues así, así, así lo creí, ¿no? Y hoy puedo decir de que todo es perfecto, que todo lo que he vivido, todo lo que tú has pasado y lo que estás pasando es perfecto. Cuando nosotros entendemos y de verdad tomemos conciencia, porque es para mí, no es para la otra persona el perdón. El perdón es darme cuenta que ha sido un error de mi interpretación. Porque es mi interpretación, es la forma como yo percibí. Recuerda las lecciones anteriores, ¿no? Todas las lecciones que hemos pasado, esto no significa nada, tus pensamientos son poderosos, ¿no? Todas las lecciones que hemos pasado era para deshacer. Ahora estamos introduciendo todas estas ideas. Esta lección para mí es una lección de verdad, la lección bandera de un curso de milagros de la vida. Porque cuando tú te das cuenta que no hay nada que perdonar, inclusive no hay nada que perdonar, al contrario, tú lo elegiste y esta persona aceptó amorosamente, diciendo, ¿sabes qué? Está bien, voy a hacer, vamos a hacer este pacto álmico y yo voy a llegar a tu vida para joderte. Pero quiero que te des cuenta, ojalá no me juzgues después. Pero cuando tú tomas conciencia me vas a liberar y te pido por favor que sea lo más antes posible que me liberes. Porque yo también quiero vivir mi vida desde el amor y desde la paz que soy. Pero voy a cumplir ese pacto contigo, ¿no? O sea, literalmente así, ¿no? Y es tan bonito esta lección que lo incorpores, que de verdad de todo corazón lo practiques y te des cuenta que el perdón no es para la otra persona, es para ti. Pero no desde ese perdón de la manipulación. Porque antes también yo decía, te perdono, ¿ok? Pero vas a hacer esto, ¿no? Entonces, eso era el plan del ego para poder manipularte y lograr lo que yo quiero, ¿no? No desde el ego. Pero este perdón no es del ego, es desde el amor. Entender que todo ha sido perfecto y que todo es una idea tuya, es un error de interpretación, es un error de percepción. Y así hay menos carga emocional también. Qué bonita lección, Koli. Koli, ¿vamos a cerrar esta lección? Por favor, si tienes que agregar algo con esta lección preciosa. Simplemente para mencionar que el perdón en realidad es, así como fuimos capaces de construir y elaborar nuestros monstruos, nuestros propios verdugos y agresores, y ponernos nosotros en el papel de la víctima, tenemos el poder de descaratar eso y el arma hermosa es el perdón. Ese perdón en realidad me libera a mí, libera al que perdona. Y en el preciso instante que hago esa que perdona a mi hermano, me estoy perdonando a mí por haber fabricado y haberle dado un significado o un contenido irreal, patético, a algo que no tenía ningún significado. Eso es lo que quería agregar mi querida gente. Así es, Koli Bella. Ahora sí, en esa plena libertad, el día de hoy vamos a cerrar este día con nuestra lección número 62, Perdonar es mi función, por ser la luz del mundo. Confirmado, corroborado. Muchas gracias, Koli. Gracias a cada uno de ustedes por seguir estas lecciones. Recuerda, una mente sin entrenar no puede lograr nada. Así es que vamos a seguir entrenando nuestra mente. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente lección, lección 63. Bendiciones. Gracias, Koli Bella. Te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.